¡Portando carteles en mano, centenares de manifestantes de varias provincias del Callejón de Guaylas y Sonelos Conchucos llegaron hasta Huaraz con la finalidad de protestar contra la fiscal que viene llevando el caso en el tema de Santa Lirio, Serna, desaparecida hace cinco meses. Estamos haciendo una movilización pacífica, exigiendo al fiscal que se detenga al sospechoso potencial del caso de mi hermano. Los manifestantes llegaron hasta el pasaje Coral Luna, donde funciona la tercera fiscalía penal a cargo de la fiscal Lisset Avendaño Macedo. Allí, nuevamente con arengas, pidieron atención al presente caso a través de quienes hicieron uso de la palabra. indicaron que pese a las evidencias, en su contra, no se dicta prisión preventiva contra el principal imputado, Rolando Yuyuyo Villavicencio. ¡Feliz! 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 La situación pública en la región de Ancash está por los suelos, pero cuando se trata de criminalizar las protestas, cuando se trata de encarcelar a los comuneros, ahí sí la justicia camina rápido. En esta ocasión, también participó la Federación de Estudiantes de la UNASAN, a través de sus dirigentes que también denunció el hecho. A jueces y fiscales corruptos, que pretenden blindar a la delincuencia y que pretenden blindar a la corrupción, tenemos que salir a las calles. Pero yo les digo, señores, nuestros padres, nuestros abuelos, hicieron con sus propias manos y con sus propias luchas, esta patria digna de ser vivida, pero hoy día nos toca a nosotros, hoy día nos toca a nosotros, porque a la mano de nuestra patria saldremos fuerza de las calles. Los pasos que deben dar es muy reciente, que en nuestro distrito de Ticapampa, vemos la tremenda corrupción, el latrocinio, pero que el fiscal anticorrupción, simplemente no le ha dado la importancia debida a este caso. Otra de las intervenciones que suscitó la atención de los presentes, fue la de su hermana Nancy Lirio, quien hizo en forma frontal, emplazando a quienes administran justicia. Yo sé que sienten nuestro dolor como familia, son cinco meses de dolor, cinco meses de llanto, cinco meses de desesperación, y no vamos con el paradero de mi hermana. Son mucho tiempo, nosotros le hemos dado mucha oportunidad a este fiscal para que actúe, pero hasta la fecha no nos da un buen resultado. Como dice el señor Milla, ya les explicó, hermanos, hermanas, yo sé que hay muchos casos en cada comunidad, en cada pueblo, ha quedado impune, no hay investigación, ¿por qué? ¿Qué falta? ¿Capacidad o qué falta? No sé. ¿Hoy qué mundo vivimos? Esta ley de código puede ser a favor de los delincuentes. Durante la concentración, todos pidieron en forma unánime, esclarecimiento de los hechos y prisión preventiva para el presunto autor. Preventiva para Yukio, detención para el delincuente de Yukio, detención para el delincuente de Yukio. Simplemente a él, ¿por qué le protegen? Porque él tiene hermanos policías. Uno de sus hermanos es adinerado, por eso es lo que le protege la justicia.